Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar nuevamente conmigo. Mi nombre es Marlene. En este video quiero compartir con ustedes un mini haul para mi cocina. Aquí les voy a compartir las cosas que compré para la cocina. Unas son decoraciones y otras son como para todo uso. Bueno, vamos a empezar. Bueno, quiero empezar con algo súper simple. Esta es para los huevos, para el refrigerador. Este lo compré en Ross por $5.99. Yo siempre dejo los huevos entre el cartón y así los pongo en la hielera, pero dije, voy a comprar este y los voy a empezar a acomodar aquí. ¿Ustedes usan este o los dejan en el cartón? No sé, se me hizo bonito y le caben 21 huevos que se me hizo un poco raro el número, pero dije, bueno, lo voy a comprar. Otra de las cosas que compré fueron estos recipientes. Son de vidrio y eso fue lo que me gustó. A mí me gusta poner mi comida en recipientes de vidrio. Se me hace como que no toman el sabor del plástico. Y estos los compré en Sam's Club y me salieron a $24.99 y son 24 piezas, que vienen siendo 12 recipientes en total con su tapa. Y no los he ni abierto para verlos. Así que vamos a abrirlos. A ver cómo vienen, a ver cómo cierran. Eso es lo importante porque hay unos que a veces no cierran muy bien y se te tiran las cosas. Especialmente como cuando voy para el trabajo que me he hecho el lunch. Vamos a ver cómo están estos. Está padre el vidrio. Está grueso y dicen que son... Las puedes usar para el cocedor y para el microondas también. Eso está padre. Vamos a ver cómo cierran. Parece que cierra bien. Tienen un empaque alrededor. La prueba va a ser cuando le ponga el lunch para el trabajo y a ver que no se me vaya a tirar. Pero están padres. Me gustan porque son de vidrio. Estoy tratando de cambiar todo lo que tengo de plástico para vidrio. Voy a dejar solamente un poquito de plástico por mi bebé. Pero casi todo voy a tratar de cambiar para vidrio. Se ven padres estos. Y me gustó mucho el precio porque son 12 piezas por $24.99. Te vienen saliendo menos de $3 cada uno. Aquí les comparto los recipientes de un poco más cerca. Este es el recipiente más grande. Me gusta que la tapa cierra por los cuatro lados y que trae el empaque. Espero no se vaya a tirar al momento de poner como una sopa o un caldito. Esta es la variedad de diferentes tamaños. Están súper padres. Este está padre como para un yogur. Una porción personal. Este de aquí me gusta mucho como para una ensalada. Y este está un poco más chico. También puedes poner una ensalada pero más chiquita la porción. Me gusta que hay diferentes tamaños. Y de estos son dos iguales. También vienen estos chiquitos. Son solamente dos. Uno de cada uno. Y este me gusta como para la salsa, el aderezo. O también puedes poner almendras o nueces como para un snack. Están súper padres los recipientes. Otra cosa que compré fue este. Se puede decir como para poner las especies. O cualquier cosa de hecho pueden poner aquí. Y da vuelta. Esto me gusta tenerlos adentro de mis gabinetes. Porque los pongo adentro del gabinete. Pongo las diferentes salsas o especies. Y solamente le doy vuelta. Y ahí están todas las especies. Este lo compré en Ross por $5.99. De hecho, lo que más me emocionó de todas las compras de estas. Fue estos platos. Y ni van a creer donde los compré. Se me hicieron muy bonitos. Son blanco con azul. Y es algo que andaba buscando ya con tiempo. Miren el plato. Y compré solamente el plato. El bowl. Y la traza. No compré el platito chiquito. Y estos los conseguí en Dollar Tree. A un dólar la pieza. No lo pude creer cuando los vi. Porque se me hicieron muy lindos. Y dije, bueno, voy a actualizar la que tengo. Y por el precio. No lo pude creer cuando los vi. Porque se me hicieron muy bonitos. Y esto se me hace que es lo que más me emocionó. Yo no sé si les pasa a ustedes. Pero ahora ya que compro más cosas para la cocina. Me emociono más. Cuando compro como estos tipos de recipientes. Platos. Tazas. Me emociono bastante. Me encanta. Otra cosa que compré. Fue este paquete de servilletas. Estos los compré en TJ Maxx por $12.99. Y son ocho servilletas. Y están de este tamaño. Y están gruesas. Y estas de hecho las voy a usar como... Se pueden decir mantelitos. Para cuando vayanos a comer. Aquí pienso poner el plato. Y todo. Y si se mancha. Pues lo podemos echar a lavar. ¿Verdad? Y está bonito como para este tiempo de otoño. Me encantó el color. Y me gusta mucho el contraste del azul. Con el anaranjado. Otra cosa que compré. Que no sé si funcione. Fue este como pelador de piña. Este lo conseguí en Ross por $3.99. Yo no sé si ustedes lo tengan o lo hayan usado. Yo no lo he usado. No lo he abierto. Pero yo cuando corto la piña. Es más lo que tiro. Porque donde le estoy cortando la cáscara. Es más lo que le voy quitando. Dije voy a tratar este a ver si me funciona. No lo he tratado. No sé si vaya a funcionar o no. Pero por $3.99 dije. Lo voy a comprar y tratarlo. Estas toallitas las compré en Target. Son de la sección de enfrente. Estas me costaron $5.00. Y son dos. Son perfectas como para este tiempo de otoño. Y están bonitas. Trae una calabacita. Y esta trae otras calabacitas. Me gustó mucho el color. Ahora, estas calabacitas aquí. Me faltan tres que usé para un arreglo. Estas las compré. Eran siete en Humbley Lobby. Venían en una bolsita. Y me costaron creo que $5.99 o $6.99. Y tenían el 40% de descuento. Y me gustaron mucho para usarlas de decoración. Tienen de diferentes tamaños. Miren que bonita está esta. Y esta las voy a usar como para la decoración de la cocina y en el Coffee Station. Esto también me gustó mucho. No sé para qué lo voy a usar. Tal vez para el azúcar. Es una calabacita. Y este también lo compré en Humbley Lobby por $3.99. Pero también tenía el descuento del 40%. Está bien linda. Estos saleritos son de Dollar Tree. Son dos por un dólar. Son unas calabacitas. No los he ni abierto. Y estos también los pienso poner. No sé si los voy a usar de salero. A lo mejor los voy a poner solamente de decoración. Están bonitos. Miren la parte de atrás. Tienen lo del salero. Se me hicieron bonitos. Y agregarle un poco de anaranjado a los colores neutros. Y este está un poco más chico. Esta es la parte de enfrente. Y están lindos también. Esto de aquí la compré en Target. Y es de la sección de enfrente. También cuesta solamente $5. Y se me hizo muy bonita. No creo que la vaya a usar para alguna bebida. Creo que la voy a usar de decoración. No sé si le voy a poner como unas espiguitas. Todavía estoy por ver. Yo me gustan mucho estos colores neutros. Y me gusta ponerle un poquito de color. Como voy a integrar el anaranjado y el azul. Y se me hizo muy bonita. Y está bonita. No sé. La voy a usar para decoración. Esta tablita también es de Target. Es de la sección de enfrente. Solamente $5. Y la pienso usar para la decoración también. No sé si le ponga como unas calabacitas. O un arregno. Pero me gustó mucho porque lo va a elevar de donde lo vaya a poner. No sé exactamente cómo lo vaya a organizar. Pero ahí trataré de ingeniármelas. Esta calabacita también me gustó. Es de Hobby Lobby. Y creo que le voy a cortar el palito. Y la voy a poner como de decoración. Ya sea aquí o en el Coffee Station. Y para que le dé un contraste. Se ve muy bonita. Esta también fue una de las compras que hice en Target. Porque es como un, se dice push shopper. Es como para cortar los vegetales. Y es manual. No sé cómo vaya a funcionar. Pero lo vi y dije, lo voy a tratar. De hecho no lo he abierto para tratarlo. Pero según que corta vegetales. Como las nueces, frutas. Pero tú lo tienes que empujar con tu mano y lo ver cortando. Ahí les dejo saber si funciona o no. Bueno, esto de aquí también lo compré en Target. De la sección de frente. Solamente 5 dólares. Y esto lo voy a usar para mi Coffee Station. Trae diferentes artículos. Trae 5. Y esto los quiero usar como para decorar. Y poner donde pongo la taza. Donde pongo el café. Se le hicieron bonitos. Trae diferentes, se puede decir como decoraciones. Para este tiempo. Y me gustó mucho porque son colores neutros. Y lo otro que compré fueron estos frascos. Lo compré en el paquete de 12. Esos son los mason jars. A mí me encanta usar mason jars para casi todo. Me gusta guardar como almendras, pistachos. Si hago una salsa, que haga salsa en cantidades grandes, me gusta guardarlas aquí y cerrarlas. Si voy a llevar salsa para un lugar, ya sea como para el trabajo, para una fiesta, me gusta echarla en el frasco de vidrio. Porque no va a tomar sabor y aparte le cierras bien y no se te va a tirar. Están súper padres. Estos los compré en Target y vienen en la caja de 12. Bueno amigos, esto es la compra para mi cocina. Espero les guste las cositas que compré. Y les voy a mostrar cómo decoré la cocina con estos artículos. Voy a empezar a decorar de este lado de la cocina. Quiero una decoración bonita, pero sencilla. Voy a usar la tablita que eleva las cosas y voy a usar mi plantita artificial. Le voy a agregar la jarrita que compré en Target, que está súper bonita. Y luego le voy a agregar las calabacitas. Quiero una decoración muy bonita, pero quiero algo sencillo. Quiero algo que le dé un toque especial a la cocina. Aquí les comparto el look final. Como pueden ver, es algo muy simple, pero muy bonito. Y hace que tu cocina se vea más bonita. Ahora vamos a seguir por decorar el Coffee Station. Aquí estos dos artículos blancos ya los tenía y me gusta usarlos porque son de otros. En uno me gusta poner el café, en otro pongo el té. Esta calabacita fue la que compré en Hobby Lobby. Y aquí es donde voy a poner el azúcar para el café o para el té. Está súper linda y me gusta que es un color neutro. Este es el paquetito que compré en Target, que trae cinco diferentes cosas que puedes usar para la decoración. Este también lo compré en la sección de enfrente. Y aquí se lo voy a agregar para rellenar esta área. Como pueden ver, así es como va quedando. Aquí me gusta mover las cosas para ver cómo se ve mejor. También le voy a agregar este otro que viene en el paquete. Y quiero incorporar un poco del azul porque los platos y las tazas son azules. Y así fue como quedó el look final. Como pueden ver, es algo muy bonito y muy sencillo. Decidí quedarme con los colores blancos y azules. Decidí no usar los aleritos anaranjados. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y que pasen buen día.